Me observas devorar a tu imagen con pereza Intrigues mi deseo y no lo puedes controlar Sabes mi tentación como la liebre del halcón Conoces mi debilidad Vivo por tu cuello y un amor de dura elemental Vivo por el vientre que me hace temblar Negar mi fragilidad Confiarme al sueño y al mar Sexapolic La noche se encendió, prendió en tus cabellos De las cenizas disfruté Después fue un vendaval de húmedos reflejos Volví a hacerte realidad No tengo la culpa de que seas tan sensual No tengo la culpa de que me hagas volar Luziaré en mi levedad Rubear mi perversidad Sexapolic 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 ¡Sexa Halley! ¡Sexa Halley! ¡Sexa Halley!